hola a todas que tal bueno pues ya estamos otra vez aquí ya se acabaron las vacaciones y bueno pues nada os quería saludar ante todo porque he estado súper ausente este mes de agosto y os dije que dejaría colgados algunos vídeos programados mejor dicho y no ha podido ser porque bueno la última semana que estuve aquí en mi casa fue la verdad una locura tenía un montón de cosas que hacer quedar con amigas familia y la verdad es que no me dio tiempo ni a programar nada de hecho quería dejado subidos los avances de todo lo que tengo hecho un punto de cruz y no me dio tiempo ni a eso así que bueno luego por otra parte también quería dejar a subidas unas compras que hice tengo bastantes vídeos aún de compras por subir y las que tengo por grabar porque bueno las que me hayáis seguido por las redes sociales habéis visto que bueno he hecho algunas compritas en las mercerías de córdoba y cádiz aunque ha sido la verdad un poco desastre yo me había hecho una ruta y bueno se me ocurrió que bueno quería ir al centro el día 15 de agosto y bueno pensé no voy a ir el 15 de agosto porque estará todo cerrado bueno pues no se me ocurre otra cosa que decirle a mi marido bueno pues vamos el viernes 16 que se supone que viernes y sábado abrirán todas las mercerías pues no hice toda la ruta de las mercerías y en todas me encontré un hasta el lunes en la puerta habían hecho puente entonces bueno fue un fracaso la verdad todas las mercerías que quería visitar sí que fui que subí una foto al corte inglés porque bueno entre otras cosas voy a empezar a hacer amigurumis vale en octubre mi profesora de costura me va a empezar a enseñar y entonces bueno pues quería comprarme algunas cositas como por ejemplo bueno pues los palitos típicos del crochet que yo no tengo de ningún número yo nunca he hecho crochet ni nada por el estilo entonces me compré de varios números me compré varios hilos acordes con los números de los palitos o como se le llame y bueno me compré esta revista para ir mirando lo que pasa es que no caí en que estos son super amigurumis vale son enormes y fijaros aquí la niña con uno con uno de ellos aquí este elefante con el otro niño bueno son enormes pero bueno que la verdad es que me fue bien porque estuve mirando más o menos cómo son las instrucciones mejor dicho no como hablan de la primera vuelta la segunda vuelta no sé qué al menos ya me hice un poquito la idea y bueno después de ahí fui en busca y captura de dedales aquí tengo los cuatro dedales que de momento me han salido de las maletas porque me falta el de cádiz vale en sevilla hay en sevilla en en cádiz me costó muchísimo encontrar porque siempre en el corte inglés están agotados y al final en una de las plazas mías preferidas que es la plaza de las flores entonces encontré que allí en el mismo stand de un stand de flores pues vendían también un poco de de merchandising de bueno de pues eso de turistas y entonces encontré el de cádiz pero no me han salido aún de las bolsas tengo algunas bolsas como estoy haciendo una macro lavadora de todo lo que hemos traído pues bueno seguramente aún está en una de las bolsas y no consigo encontrarlo no encuentro los bolsos que me lleven no encuentro nada así que bueno ya os enseñaré el de cádiz pero os voy a enseñar los cuatro que que tengo aquí vale bueno dos son regalos vale este sí que me lo compré yo que es el de córdoba mirar qué bonito es aquí con la señora está así flamenca a desinfoca la cámara bueno no quiero enfocar más o menos se ve y bueno después es así muy flamenquito con él con el abanico muy típico de andalucía y me encanta con el córdoba muy bonito luego mi hermana ha estado en málaga bueno nosotras somos medio malagueñas tenemos la familia en málaga y estuvo una semaneta allí y me ha traído este de aquí que tampoco tenía de málaga a ver nada enfoca fatal esta cámara delantera bueno pues es así me encanta porque sale la plaza de toros típica de málaga muy bonito también luego mis amigos de córdoba estuvieron una semana antes de que nosotros fuéramos de vacaciones en torremolinos y me trajeron este de aquí súper bonito también hay muy veraniego nada es todo azul y simplemente pone torremolinos pero me parece muy bonito con este riberito así doradito y luego mis amigos de chiclana cuando fui a su casa que hicimos una macro barbacoa de 48 horas súper chula me regalaron este de aquí de chiclana que simplemente sale la playa de la barrosa y pone chiclana así que bueno ya tengo cuatro dedalitos más para mi colección estoy encantada y bueno de hecho estuve en casa de bueno de los padres de un amigo de san fernando y ella es amante de los dedales y bueno me enseñó una colección de dedales que tenía unos armarios hechos a medida para guardar sus dedales que bueno súper bonitos la verdad y luego bueno el de cádiz ya os digo que ya os lo enseñaré y luego pues en cádiz poco más en verdad estuve ya os digo en busca y captura de las mercerías no encontraba ninguna abierta todas habían hecho puente y en la última que fui a mirar me encontré de golpe con una tienda que se llama trapos impresionante subí algunas fotos a facebook donde os enseñaba las telas que había comprado es una tienda entera de telas es como una pequeña ribes y casals o una pequeña como se llama la de madrid bueno llamé una tienda de telas pero súper bonita la verdad muy chula yo entré y dije estoy en el paraíso me compré unas ocho telas ya os la enseñaré en las próximas compras porque en mi canal si van a haber compras y bueno pues la verdad es que encantadísima tengo material de sobra para todo lo que tengo de bordar y coser a partir de octubre en las nuevas clases de costura que ya empezaré a ir otra vez y bueno tengo muchos proyectos de costura de a qué final de año porque bueno quiero hacer muchos regalitos en navidad ya me han pedido hice una pitillera que ha tenido un montón de éxito ya les enseñaré en los avances de costura creativa y bueno me han pedido un montón así que bueno la verdad es que todas estas telas me van a ir súper bien son muy chulas son muy bonitas había de todo infantiles de flores encontré también que eso sólo había lo había encontrado en aliexpress telas de superhéroes o de mickey mouse o todas estos así de batman de y venían de eeuu me dijo la chica que venía de eeuu cuando haga el vídeo en concreto de las telas y os pondré todo el enlace de ellos venden por facebook pero están haciendo la página web vale entonces bueno ya poquito a poco ya os lo iré subiendo todo y luego bueno también conocí en cádiz a mi nueva sobrinita que es preciosa se llama triana entonces bueno pues ya tenía una excusa perfecta para comprarme el nuevo álbum de baby súper bonito la verdad y ella escogido os voy a enseñar hay cosas muy bonitas pero muy chulas y lo compré para que ella escogiera un diseño y hacérselo ahí que me he pasado aquí creo tengo con una marquita ah pues no no es este es que este me encantó mirar mirar qué monas estas niñas veis están hechas en una cortinita pero yo lo que os quiero enseñar es otro mirar pero quiero otra vez este es el que ha escogido ella es muy bonito ahí con la jirafita el osito el conejito me parece muy lindo muy bonito y bueno pues aquí ya cambiar el nombre de ella la fecha de nacimiento y todo así que nada otro proyecto más para 2020 esto es una locura la verdad es que este próximo año quiero cambiar un poquito la forma de organizar el punto de cruz porque la verdad es que tantas labores a la vez es como que me agubio un poquito la verdad he llegado a 9 en total o 10 y no no puede ser o sea yo creo que lo ideal y más con el 1 de septiembre que empezamos el sal de las tres mosqueteras es que estoy que no puedo más coser entonces he decidido que me voy a acabar con tres y con tres y hasta que no acabe uno no empiezo otro porque si no es una locura comprar voy a seguir comprando ya os digo un montón de kits de hecho tengo muchos que enseñaros tengo uno de dimensions que compré antes de irme de vacaciones es un dimensions de los petit y me lo iba a llevar de vacaciones pero luego pensé es mejor los de joy sunday vienen mejor recogiditos y demás y al final bueno simplemente con las muñecas costureras tuve suficiente pero os digo que tengo un montón de compras por enseñaros de todo es que también por cádiz vi algunos vacaciones que están súper bien cosas que no había encontrado aquí en barcelona son quizá más de costura creativa pero bueno de punto de cruz telas también bueno bueno muchas cosas así que bueno ya les iré enseñando poquito a poco y luego también fui es que en cádiz ha sido más de telas fui a lo más famoso de cádiz que es el piojito que es el mercadillo como un mercado de bueno pues un mercadillo lo típico que venden los quitanos que si para que si no sé qué que si no sé cuánto y allí las telas están muy bien de precio vale sí que no es tanto como la tienda que estuve vale que os acabo de enseñar porque es más como telas para hacer cortinas más del hogar no entonces bueno pues aproveché y como tengo una idea que me corre por la mente de hacer en mi cocina quiero yo en la cocina simplemente tengo unos visillos así de color blanco en una ventana enorme porque son como dos ventanas juntas pues había pensado en tunear la un poquito y darle un poquito de color entonces vi esta tela de aquí que os voy a enseñar ahora mismo esta de aquí de limones mi cocina tiene toda una senefa que son naranjas y limones entonces pensé que ésta era ideal me parece bastante elegante toda esta forma de aquí así en gris y simplemente resaltan los limones la abro un poquito más me parece muy bonita huele a mercadillo un montón la voy a dar porque huele a mercadillo pero bueno me parece muy bonita y nada pues a ver qué me sale de aquí son dos metros de tela por seis euros dos metros y medio perdón dos metros y medio por seis euros está súper bien así que pensé en cogerme ese medio vamos yo creo que con un con dos metros es que claro necesito dos metros de largo de ancho perdón pero de largo necesito sólo uno y pico porque es para tapar es como para hacerle un volantillo al visillo que tengo y co y hacer alguna decoración por los lados entonces pensé si me sobra tela puedo forrar las sillas que también están un poco hecha polvo y quedarán muy bonitas todas de conjunto así que bueno pues nada aquí tenéis la la telita que por seis euros está súper bien bueno y por último pues que más contaros en córdoba en córdoba bueno me encanta con córdoba es que la adoro me lo pasé súper bien el hotel estaba súper bien también la piscina todo la verdad es que estuvo muy bien estas vacaciones han sido muy chulas siempre he tenido alguna fiesta alguna comida alguna cena con alguien también he tenido mis momentos de relax con mi marido en la playa en la piscina no sé me lo he pasado muy bien y en córdoba bueno córdoba es que es fantástica me tiene enamorada lo que es el casco antiguo la judería es precioso es que cada vez que entro allí no sé es como que me teletransporto no acostumbrada a tanta ciudad tanta tanto edificio me parece una ciudad con encanto yo le diría entonces bueno me lo pasé muy bien y en definitiva allí también fui a por las mercerías y es que no he tenido suerte con las mercerías porque quedamos sólo estuvimos tres días y quedamos el último día con nuestros amigos y dije bueno pues entonces aprovecho en el centro para hacer esa rutilla de las mercerías y quedamos a las doce y media entre que nos saludamos nos damos dos besos empezamos a andar y tal al final llegamos a todas las mercerías que eran la una y media y estaban todas cerradas un desastre así que nada que bueno me compré el de dalillo y ya me quedé contenta pero en una de las mercerías que tenía un gran escaparate y vi un kit de punto de cruz que me encantó y es que es una mujer típica de córdoba vale es de la marca el kit era de la marca eder kids que por cierto voy a comprar de esta marca también dos kits uno de cadiz y uno de córdoba de esta mujer que os digo es una mujer que si no recuerdo mal sale como con un bodegón en la mano y un abanico y parece ser que es un cuadro muy típico de allí de los cordobeses entonces como mi amiga de allí ella pinta cuadros hemos dicho de que sin plazo de aquí a dos tres años nos vamos a hacer un intercambio yo voy a abordar ese ese cuadro tan típico y ella nos va a pintar ese cuadro entonces vamos a hacer un intercambio el de punto de cruz se lo voy a dar yo a ella y ella me va a dar el pintado porque la verdad es que pinta súper bien así que bueno lo es lo único que pude ver ni tocar y luego os digo que de eder kids voy a comprar dos kits porque ahora no recuerdo el nombre os lo dejaré por aquí abajo vale desde una compañera que enseñó dos kits uno de aliexpress y otro de edder kids de cádiz y la verdad es que yo hacía mucho tiempo que quería comprar un kit de cádiz porque bueno igual que estoy haciendo la sagrada familia pues bueno muchas de vosotras ya sabéis que mi marido es de cádiz y pues me gustaría tener algo de cádiz aquí también en casa y bueno a mí el kit de aliexpress no me acaba de gustar porque el kit de aliexpress es una foto hecha como en el interior de las casas no está está hecha realmente esta foto yo creo que está hecha y ella lo entenderá en la torre tabira que es una torre que hay allí en cádiz muy antigua era de cuando los barcos venían con mercancías y demás o habían piratas pues se ponían ahí arriba del todo pues para controlar todo lo que entraba por el mar en la ciudad no y yo creo que esta foto pero se ve todo de patios interiores y a mí me gusta la foto típica de hechas desde el mar donde se ve la catedral y demás y bueno pues el kit tiene ese kit y seguramente lo voy a comprar junto con el de cordoa y poco más la verdad es que un poco más os tengo que contar es que han pasado volando pero se me han hecho largas también las vacaciones la verdad es que han sido 15 días súper intensos de no parar y de ver a mucha gente querida de muy buen rollo luego desde youtube esto es súper desconectada no he visto absolutamente nada bueno hasta que llegué y la verdad si os soy sincera cuando llegué empecé a ver vídeos y los quite de youtube porque no se me quede un poco impactada la verdad así que nada chicas que bueno sobre el canal sobre el canal va a seguir prácticamente igual vale ese este curso 2019 2020 pero van a ver pues los avances y cositas de punto de cruz que vaya comprando de costura creativa también todo lo que vaya aprendiendo en clase os lo voy a transmitir vale luego compras evidentemente quién no le gusta comprar en esta vida yo no me voy a pasar tres años con el mismo material y ahí aguantándome las ganas de querer comprar para eso trabajo para eso soy una mujer independiente y puedo comprar y hacer lo que me dé la gana en la vida si me lo puedo permitir porque lo dicho que compras también van a ver y la novedad si todo me sale bien y me van bien las clases es los amigurumis yo quiero aprender crochet eso vamos es que no se puede decir ni novata porque es que ni empezado para ser novata no tengo ni idea de nada de nada de nada de nada tengo que empezar desde cero no sé ni cómo se coge el palito ni cómo se introduce el primer nudo la lana o cómo se le diga no sé nada así que bueno cuento con una buena profesora ella me fue la que me animó y me dijo yo tengo un libro de amigurumis en octubre nos ponemos a ello y te empiezo a enseñar ya he comprado ese primer material si tengo que comprar más compraré porque yo lo valgo y ya está entonces bueno pues más o menos lo mismo compras punto de cruz crochet y costura creativa así nadie se aburre y todo el mundo tiene un poquito de todo y sé que os tengo que enseñar el rinconcito pero es que no me da la vida no me da la vida tengo que pintar aún esta madera sabéis lo que pasa que esta madera no es imprescindible pero realmente no no es algo que no pueda utilizar el rinconcito simplemente una tontería pintar una madera pero os prometo que esta semana la pintó la pintó ya colocó ese estante y ya sube habitación impresionante a mí me parece muy bonito también os voy a enseñar mi colección de kits vale de de joy sunday de dimensions de lucas tengo varios vale me he creado en un armario toda una estantería pero ella se lo vi en varios vídeos de ellas y me gustó muchísimo la idea de ponerlos todos así como si fueran libros y la verdad es que fue maravilloso la primera vez que probé digamos esa forma de guardar los kits fue en cuando me iba a ir de vacaciones que me puse allí tiqui tiqui a mirar todos los kits que tenía y escogí uno de un pianito pequeño que tenía porque se me acaban las muñecas costureras pues no quedarme en cadí sin sin bordar no pero ya os digo como ha sido tanto de cena comida con uno con otro piscina playa viajecitos varios pues no 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 he tenido tanto tiempo para abordar pero bueno pues nada más chicas que espero que todas lo hayáis pasado muy bien que hayáis sido muy felices y nada más que nos vemos ya en el próximo vídeo que será de avances los avances que no subí antes de irme los voy a grabar este fin de semana y serán los dos primeros vídeos avances de punto de cruz y avances de costura creativa que es lo que hice hasta antes de irme y luego ya pues el 1 de octubre os enseñaré todo lo que he hecho en septiembre un besito enorme a todas espero que hayáis pasado un verano precioso y nada que estamos a tope ya para seguir con el canal un besito a todas y recordar el kit de las tres mosqueteras lo empezamos el 1 de septiembre y cerraremos el de las muñequitas de acuerdo un besito a todas chao